El arte es un lenguaje universal cuya habilidad de crear pertenece a algunos privilegiados, pero la posibilidad de interpretar, admirar y retroalimentar es abierta a cualquier ser humano. Y no significa que la creación sea particular de un grupo o clase social, simplemente no se aprende, es un don que nace con el ser, se descubre en la niñez y desde allí se explora y se desarrolla. Vale anotar, sin embargo, que la academia nunca sobra en este proceso. El ejemplo y la orientación pueden ser pilares fundamentales en el resultado positivo que tendrá el artista. Un pueblo en el suroeste antioqueño ha sido cuna de grandes artistas, tal vez del más grande escultor que nuestro país haya visto nacer. Pero en el arte milenario de tallar y modelar, también fue la cuna del maestro Guillermo Sánchez Betancur. Yo viví en un pueblo de acá de Antioquia llamado Fredonia. En el año 79 empezaron mis primeros pinos en la escultura. En Fredonia, en las partes de afuera, hay un sitio que se llama Palomos, y donde había o donde se encuentra actualmente una ladrillera. Allá era el sitio donde yo me mantenía trabajando en mis primeras obras. Tenía yo aproximadamente unos 14 años. En la escuela Marco Fidel Suárez, donde yo estudiaba, yo empecé allá con mis dibujos. Y a mis compañeros, ellos me pagaban para yo trabajarles, hacerles las tareas, las tareas que nos tocaba de la parte de dibujo de la clase. Bueno, entonces, esa fue mi carrera de adolescente. Mis primeros pinos fueron esos. Ya luego, yo en el 79, a finales del 79, tuve un accidente. Ese accidente me ayudó a arroparme y a buscar ese mundo del arte. Por ese mundo del arte fue que yo sobresalí. No me quedé en ese mundo de la tristeza, de la melancolía. La vida es un juego de posibilidades donde muchas veces caemos y en otras ocasiones triunfamos. Sin entrar en discusión de si el destino está escrito o tenemos la posibilidad de decidirlo, algo de cierto hay en ese refrán popular que dice que el que nace para martillo del cielo le caen los clavos. Para un joven aspirante a escultor siempre será importante la opinión de un maestro. Más un coterráneo, ícono y orgullo de aquella fredoña escondida en las montañas del suroeste antioqueño, abundante de sembrados de café, aunque también en el arte de crear. Rodrigo Arenas Betancur, uno de los más grandes, por no decir el más grande escultor que ha visto nacer nuestro país, se atrevería a apreciar la obra del joven Guillermo. La respuesta no tan positiva de aquel encuentro, más que un motivo para desistir, fue el aliciente para seguir. Y como ya dijimos, la vida siempre da una segunda oportunidad para cambiar el destino, y un nuevo encuentro traería resultados inesperados. Yo a finales del setentino ya recuperado, yo salía y veía al maestro Arenas en el atrio. Él llegaba los días domingos, y yo lo veía y me decían, vea, ese es el escultor Rodrigo Arenas Betancur. Entonces, una vez yo me le arrimé, le dije, maestro, yo tengo unas obras en barro quemado, qué bueno que usted las mirara. El maestro, de tanto insistirle, como al mes fue a mi casa y las vio. Pero la respuesta del maestro fue la siguiente, me dijo, maestro, me dijo, hombre, muchacho, estás nadando en el barro. Entonces, eso me quedó a mí como un baldado de agua fría. Pero yo, más sin embargo, seguí trabajando el barro. Ya luego, como a los dos años, me invitaron a una exposición en una corporación bancaria de ahí del pueblo. Éramos varios artistas. Luego lo invitaron en esa exposición al maestro Arenas, para que diera un veredicto. Volví y me lo encontré. Cuando él vio mis obras, ya sí me dio aliento de seguir. Y de ahí para adelante, fue que ya empecé yo cada ocho días a esperarlo en el parque, para hacerle compañía. Y ahí hicimos una buena amistad. Y empezamos varios años en ese ciclo. El don es innato en el artista. Podemos ser reiterativos en eso. Matar los sueños de un futuro creador puede ser fácil cuando el contexto social y familiar contradicen los intereses y el talento que se posee. Contrario a esto, Guillermo Sánchez Betancur encontró en su familia un apoyo para hacer lo que quería ser, un escultor. Una familia tradicional antioqueña sabía en este caso que el joven tenía un futuro trazado y apoyar sus sueños era garantizar el nacimiento de un maestro. Apoyo era lo que el joven creador necesitaba para conquistar el mundo del arte. El tiempo de la academia llegó y fue su propio padre quien lo apoyó en este camino para que explorara y desarrollara su talento. Un maestro había abonado algunos pasos para que Guillermo Sánchez siguiera el camino de la escultura. Y ese mismo maestro, que desde años atrás lo motivó a seguir, estaría presente de nuevo como guía y compañero. Gracias a Dios, mi padre y mi madre me apoyaron desde el principio, desde que yo empecé a mis primeros pinos e inclusive mi padre fue muy alcahueta. Él me ha dado los pasajes para ir al sitio Palomos. Luego, más adelante, él me dijo, me dijo, metas y a Bellas Artes. Ya él me metió a Bellas Artes, me pagó las clases. Mi padre me inició a que me metiera a Bellas Artes. En Bellas Artes estuve yo tres años en dibujo artístico y escultura con el maestro Gabriel Restrepo. Es un gran maestro que hoy por hoy creo que está vivo todavía. Ya luego de Bellas Artes, cada ocho días iba en espera del maestro Arenas, de acompañarlo en sus andanzas en el pueblo. Ya luego él me propuso venir a trabajar acá en el año 86, 87, acá a Caldas, en los talleres. Y yo le dije que sí, inmediatamente me vine para acá, para Caldas. Aquí estuve con él durante casi diez años. La obra siempre será el reflejo de la realidad del artista. Su propio contexto es el mejor espejo que impulsa a crear, a manifestar con sus manos y el material lo que su mente traduce de esa realidad. Y el reflejo que encontró Guillermo Sánchez fue los aprendizajes de su tierra, las tradiciones de sus ancestros, sus amigos y aquellos personajes ficticios que quiso desnudar para entregar su propia interpretación. Con su estilo figurativo ha plasmado cada línea, trazo a trazo, las formas que hacen honor a las costumbres que ha visto y vivido desde niño. El estilo de Guillermo Sánchez es un estilo figurativista, costumbrista. Yo siempre he pensado que uno tiene que mostrar lo que uno hace en su trabajo plasmando una realidad para que el espectador no se complique, no se confunda. Y yo siempre voy a seguir así, figurativista, y trabajando todo lo que es costumbrista, contando historias, plasmando en el barro, plasmando en la plastilina, en el bronce. El arte no tiene un sentido meramente decorativo. Cada obra tuvo una intención al concebirse y manifestarse. Una narración silenciosa que en ocasiones responde a la ligera interpretación del espectador sin perder el mensaje original que inspiró al autor. Un homenaje a la tradición de su tierra natal fue la primera obra monumental a la que le dio vida Guillermo Sánchez. Tal vez era una deuda con aquellas mujeres a las que representa el bronce fundido y convertido en forma de mujer campesina, en forma de café. Quizá la deuda no era suya, pero él decidió saldarla e inmortalizar en el parque principal de Fredonia, Antioquia, el oficio de sus tierras cafeteras. Una obra fue la... la chapolera. La chapolera fue... porque fue... no es fácil uno a la edad de 24, 25 años hacer una primera obra monumental y en bronce. Esa fue la primera obra que... o me va a perseguir toda mi vida. Yo he tenido obras y tengo expuestas en parques, pero la obra insignia es la chapolera. La chapolera la hice hace 30 años más o menos. Esa obra se la presenté yo a un alcalde que hubo en esa época, al alcalde Torpatinho, que le agradezco mucho a él. He hecho pues esa colocación y esa instalación de la obra. Se la presentaron al consejo. Vuelvo y reitero, es la historia, quise presentar la historia de estas mujeres berracas, de estas mujeres echadas para adelante. No dejarlas en el olvido, sino que quise plasmar en esta obra esas vivencias de estas mujeres, que les toca muy duro y hoy por hoy les toca todavía muy duro. Yo aparte pues de vivir en mi pueblo, yo fui el recolector de café con mis dos hermanos menores. De ahí es donde viene el tema de la riería, el tema del café. ¿Por qué? Porque yo vivía en el mundo del cafetal y veía a las chapoleras, esas señoras de 70, 60, 70 años recogiendo, recoletando café. Y ahí me impresionó eso, pues una señora esa y en medio de un aguacero que nos tocaba. Entonces a raíz de todo eso y al ver que papá Dios me dio ese don de que las manos mías son unas herramientas, quise plasmar toda esa vivencia y esa realidad. El maestro Guillermo Sánchez Betancur tiene claro que el camino que eligió ha sido el arco, pero el horizonte aún no le muestra el final. Cuando de crear se trata, hasta el material más inesperado puede dar formas inimaginables, pues la materia no deja de ser un simple objeto sin las herramientas que lo moldean y le dan significado a través de las formas creadas. Guillermo Sánchez, al igual que muchos escultores, es un explorador. El barro ayudó a descubrir su don, el yeso consolidó su talento y poco a poco, material tras material, sin importar su dureza, se hicieron blandos en las manos del artista. La técnica, yo he tenido variedad. La técnica he empezado, como te dije, con el barro. Luego uno paulatinamente va investigando otras técnicas y luego me metí con el yeso, la piedra tallada, el bronce ya fundido, la obra ya acabada. No, a mí no me preocupa ninguna técnica, yo me le mido así a tallar una piedra, mármol. A ver, esta obra la hice yo hace más o menos hace unos ocho años. Es un homenaje que quise hacerle a un gran amigo, Fredonita. Cariñosamente le decíamos Jota, era un gran historiador, era un barítono, una voz genial. Fue el hombre que por primera vez en la historia llevó el CINIA a nuestro pueblo. Fue muy querido, muy amado por la gente. La idea mía es más adelante hacerle un homenaje con este bus. El arte permite transformar realidades, cambiar el significado que comúnmente entrega el significante. La inspiración es subjetiva y variable. Cada artista tiene su propio mundo y esa particularidad se refleja en su obra. Los moldes pueden cambiar en las manos de dos creadores diferentes, aunque el personaje sea el mismo. Guillermo Sánchez decidió desnudar los personajes para cambiar su actuación. Una imagen muy reconocible en la literatura universal cambió el sentido que las letras le dieron al convertirse en escultura. Las inspiraciones de mis obras de algunas, en este caso Los Quijotes, llegan de esa inspiración de las vivencias de nuestro país, de ver el hambre. Ver la violencia, la desnudez, la corrupción. También parte de mi obra va encabezada también a lo cotidiano, a los arrieros, a las mulas. También a los personajes típicos. ¿Qué mejor lugar para ubicar una escultura que el espacio público? La historia del artista la cuenta su obra. Hubo un tiempo en el que la ciudad se llenó de esculturas y aunque aún se conserva, la legislación que las promovía dejó de regir y el camino para la obra pública se hizo más difícil. Debemos volver a los tiempos donde el arte valía por su calidad y no por la cantidad. La chapolera solo fue el inicio para que la obra de Guillermo Sánchez viera la luz más allá de su taller. Otras obras siguieron sus pasos y aún hoy permanecen como guardianes del legado que el maestro ha dejado. Aquí hubo un tiempo que los edificios, por ley, tendrían que colocar una obra en el frontis, o en la entrada, o en los parques. Esa ley la revocaron, la tumbaron. Bueno, para mí, las obras de arte en los parques dicen mucho para el espectador, para el público, porque depende de una obra de arte en un parque, depende de la sociedad, porque una obra de arte dice mucho y se analiza. El pastelero resulta que el alcalde Luis Pérez de esa época llamó a varios artistas, convocó a varios artistas, escultores, para hacer la cotidianidad de los colegios, de las aulas, de la época de ese entonces. Resulta que a cada uno nos asignaron hacer varias obras, cada una con diferente tema. En el caso mío fue el pastelero, el que hacía su trampa por debajo del pupitre. Otros tenían el tema de alzar la mano, el otro del niño desaplicado. Ahí me tocó el más tramposo. Bueno, aquí hace aproximadamente 15, 20 años doné una obra en homenaje al poeta Ciro Mendía. Es una obra, una cabeza, un busto de un metro en concreto. Está en el costado al lado izquierdo de la Casa de la Cultura. Tengo otras dos que están en la Universidad de Lasalle, que es Juan Bautista Lasalle y La Virgen de la Estrella. Son dos obras en bronce de aproximadamente un metro. En bronce. No solo se trata de poner y quitar, va más allá de crear sin ningún sentido. La escultura cobra valor en las manos del artista porque la vida que él entrega retribuye a su vez un poco de vida al maestro que la crea. Las historias se narran por medio de las formas que representan personajes, momentos y vivencias. Esa es la vida del arte, narrar. El material deja de ser inerte cuando las ideas llegan y piden existir físicamente. Cada obra es un mundo aparte que saca lo que el escultor siente, pero que a su vez deja una huella para el futuro. La escultura en mi vida siempre ha sido un catalizador de vivencias tristes, de vivencias alegres. Yo tengo que agradecerle mucho a la escultura porque de esos sentimientos que yo plasmo en un material han derivado una cantidad de cosas hermosas. También como persona me ha ayudado mucho espiritualmente a ser buena gente, a ser buen amigo, buen padre, buen hermano. La obra y el escultor son uno solo, inseparables. No hay un momento para retroceder ni mucho menos para desistir. El artista no se puede negar a crear pues es la esencia de su ser y así será hasta que el cuerpo se lo permita. Ese momento en el que él mismo no quisiera pensar no será el fin, solo será el paso para que la obra siga su camino e inmortalice al creador. Yo creo que si yo no hiciera escultura, yo me hundiría en una tristeza. Yo acá en mi taller estoy tipo seis de la mañana trabajando obras, sea con barro, sea con plastilina. Pues no solamente es pensando en que si no me compran una obra no la hago. No, el artista tiene que tener su criterio, tiene que tener su forma de ser, su disciplina. Yo creo que eso depende, el artista. El artista sí, yo creo que uno como artista no, pues yo no me veo haciendo nada, pues haciendo, si no es obra, esculturas, no me veo otra cosa que hacer. Gracias por ver este video.